ejemplo. Pero qué bueno que fui a la universidad y aprendí muchas cosas de mis profesores y de mis compañeros. Y en el proceso de crecer he aprendido a ser mujer. Hoy no tengo la menor duda de que mi papá estaría orgulloso de mi decisión. Y tengo la absoluta certeza de que mi mamá también. Sé que papi, con todo lo machista que era, no querría que la luz de sus ojos le tolerara a alguien lo que ella no quisiera aguantar. Sé que mami, con todo lo subyugada que era, tomaría mi liberación como la realización de sus deseos guardados. Pero independientemente de ellos, de los estereotipos sociales y de las reacciones de mis amigos ante mi cambio de estatus, lo más importante es cómo me siento ahora. Me siento libre, digna, tranquila, realizada, con nuevas fuerzas y ganas de vivir. Tengo un nuevo compromiso que, aunque acarrea muchos sacrificios y responsabilidades, no me pesa tener. Vivo una nueva etapa que me sorprende con lágrimas y alegrías. Me sostengo cada día con el más grande amor.